Enfrentamos al dominador del campeonato español en los últimos años, con el permiso del Inter, pero sobre todo en los partidos, en los campeonatos eliminatorios ha sido un gran dominador en las copas y copas del rey, y que ha empezado la temporada de mala manera después de ser campeón de Europa, pues tuvo una racha muy mala, pero que ya retomó su nivel y lleva una racha espectacular en Liga, de partidos ganados, remontando, y para nosotros es un reto ganar a un equipo de este nivel y ganar a uno de los grandes del campeonato, uno de los favoritos del título, que todavía no hemos conseguido hacer esta temporada. A pesar de que está muy bien posicionado en la clasificación, todavía no hemos podido ganar y estamos en la segunda vuelta y es un reto para nosotros y una saturada pendiente que tenemos como equipo y trataremos de conseguir este sábado. Bueno, yo creo que el Barcelona lleva mucho tiempo jugando muchas competiciones y está acostumbrado a ese tipo de situaciones, saber separar, pero claro, ojalá vengan, como dices, un poco preocupados con lo que va a pasar en la UEFA, pero nosotros tenemos que contar siempre con la mejor versión de rival y con eso trabajamos con esta perspectiva. Sí, por lo que comentaba del reto, el reto que supone ganar a un grande, bastante, que no sea tan efímero el liderazgo, que tengamos una semana más en cabeza en la clasificación y eso sería muy positivo para refrendar todo aquello que hicimos antes. Claro que es positivo estar arriba y ganar a un Barça siempre te da una repercusión diferente y en este caso más porque, como he comentado, es un reto ganar a un estudiante al título por primera vez esta temporada. Claro, es una gran pena que no tenga público ese tipo de partidos. Realmente, cuando miramos el calendario, al principio creíamos que a esas alturas no tendríamos problema de tener gente, pero no es así y tenemos que seguir haciendo del Palacio de Portinho Fortín, aunque en muchos de los partidos no ha habido público, pero lo imaginamos y eso nos hace más fuertes.